Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Valeria y bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy me van a estar acompañando a hacer mi primer pastel Red Velvet y de fondant. ¿Fondant? 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 Ya tengo aquí mis pasteles ya horneados. Ya nada más los voy a decorar y así me van a estar acompañando. Entonces, si quieres saber cómo resulta todo esto, ya que es mi primera vez, si tú quieres aprender, pues aquí puedes aprender de mis errores, de los que me salgan bien, de los que me salgan mal. Quédense a ver este video. Según en mi mente, lo quiero hacer de tema como de Mickey Mouse y aparte de que pues ya está rojo el pastel y así, pues no sé. Vamos a ver qué sale. Déjenme a ver la cámara porque como que me veo mucha. ¿No está un poquito hecho acá? Ok, ya quedó. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a cortarle lo de arriba porque se ve así como, pues no está parejo. Entonces lo vamos a cortar. Esto nunca lo he hecho antes, es mi primera vez. Entonces, no sé cómo me saca. Esto es del cortar, o sea, nunca lo he cortado con esto. Simple lo cortaba con el cuchillo, pero no me salía bien. Entonces me agarré este, que es especial para cortar el pastel y vamos a ver cómo me sale. Y bueno, ya que están así, ya están derechitos, yo ya tengo aquí mi base. No sé cómo se llama, pero el cake. Y lo voy a poner aquí. Y le voy a poner a Buttercream. Esta ya la compré en la tienda. Le voy a poner aquí para que se pegue el pastel. Yo creo que sí. Primer pastel. Le vamos a poner una capa aquí arriba para poner el otro pastel y que se pegue. Muy bien, ahora que ya está, le vamos a poner el otro encima. Y vamos a forrar ya todo el pastel con la Buttercream. Entonces, voy a hacer esto en cámara rápida. Y bueno, ya terminé de llenarlo. Estaba tan preocupada que no iba a alcanzar. Miren, literalmente la limpié. No me iba a alcanzar. Y no traje más de la tienda. Es la única que traje. Acá va a alcanzar la limpié. Pero me alcanzó. No se ve tan bien cubierto. Y más ahorita que lo vayamos a limpiar. Pero pues bueno, para eso es este primer video. Para saber lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Y bueno, ahora con la ayuda de esta espatulita, no sé. Vamos a tratar de que quede lo más derechito posible. Y nada más lo voy a estar haciendo así. Y girando. Ya voy a limpiar todo este desastre que embarré por acá. Y vamos a pasar a la parte más emocionante y que más me asusta. Que vamos a hacer el fondant. Este mientras lo voy a guardar en el refri. Me agarré este tapetito. Que según es para hacer el fondant. Pero me resultó que es para hacer pies. Porque a mí me dice las medidas de los pies. Entonces, no sé si es lo mismo o no. No sé qué onda. Pero pues aquí lo voy a hacer. Voy a agarrar azúcar glas. Y... 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 Gracias. 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 Y bueno, ahora vamos a estar aquí prácticamente jugando a estirarlo. Yo pienso que tenemos que hacer así. Así. Ahí está. Mira, ahí está. Ya lo está chonciendo hijo. Cómo no hijo lo estoy viendo. Y tienes que estirarlo. No, no, no. Así no. No, es que yo... Vamos a empezar el derecho. Se supone que la tienes que ir estirando así Y ya al final haces un truquito Para que no te quede doblado Si quieres tomar pa y ser el gano Aquí en lo que ya le vaya estirando ¿No pucho pan? ¿No mis uñas dejando marcas en todos lados? Ya cuando me haga famoso haciendo pasteles Ya no voy a poder traer uñas Bueno y ahora con ese cortador de pizza Le vamos a estar quitando el exceso Miren que aquí nos quedó así Ahorita le vamos a poner unos accesorios Dice Orlando Para que se cubra eso Mientras Orlando termina de ahí Yo voy a estar amasando lo que me sobró Porque voy a hacer unas figuritas Como les dije de Mickey Mouse Este condán que me sobró Lo voy a poner este colorante de comida rojo Hacer unas figuritas de Mickey Y el nombre de Mickey Me voy a pintar horrible las manos Pero pues todo sea por el pastel Y voy a usar estas cortadores de galletas En forma de Mickey Mouse Y miren Nada más lo voy a cortar Bueno ya tengo ahí mis Mickey Y ahora se los voy a empezar a pegar Con ayuda de un pincel Un poquito de agua Y lo voy a usar Como pintando de agua ¿Cómo pegamento? Pues ya nada más lo pego donde lo quiero Dale ¿No me lo pongo abajo en arriba así? Y bueno amigos Este fue el resultado final Así es como Nos quedó el pastel Como pueden ver Tiene muchas imperfecciones Pero pues Es nuestra primera vez Que hacemos un pastel de fondant Ya supimos lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer Para que la próxima vez Pues nos salga mejor Pero así fue como Nos quedó Y bueno amigos Eso es todo por el video de hoy Si les gustó No se olviden de darle like Compartir Y si aún no están suscritos Si son nuevos Aquí en el canal No se olviden de suscribirse Y Prender su campanita Para que les notifique Yo con mi mano torre Para que les notifique Cada vez que yo suba un video Les voy a poner aquí al final Un clip De cuando lo cortemos Y pues Vamos a ver también A ver Cómo saben A ver cómo salió El pan La consistencia Y todo No nada más es el diseño También tiene que ser el sabor Pero bueno Eso se los dejo Aquí al final Que tengan bonito día Y muchas gracias Por verme Bye No se compartió A ver Póngale ¿La hiciste tú? ¿La hiciste tú? Ya es un plato yo me quema con el a ver déjalo te gustó así o no? sr2 xb ¿y tío? ct qué cú cómo está exceptionally est masculino